Encantada de verdad fue una gran sorpresa poder interpretar a Maribel Guardia que fue de hecho mi mamá en Muchacha Italiana Viene a Casarse en una novela que acaba de terminar hace pocos meses y muy bonito, muy bonito tener a Maribel, poder comunicarme con ella directamente que la admiro como ser profesional, como mujer, como digna de sí misma que ha tenido tantos y tantos años trabajando en la industria y que le ha ido muy bien y le va a seguir yendo muy muy bien Hermosa, la gente aquí es muy tranquila, me sorprendió que estuviéramos en las locaciones y todo y que sí, hay muchísima afluencia de gente que va y está checando y todo pero son muy tranquilos, muy respetuosos, nos ayudan, nos quieren quieren a las producciones que vienen a grabar mucho, viene mucho Televisa a grabar aquí a Taxco es un lugar hermoso y de verdad estoy súper contenta me comenta cómo vivía aquí con su papá, qué tanto hacía, cómo caminaba, subía y es muy bonito, muy bonito poder vivir lo que ellos vivieron en su momento Con José Manuel es un ser divino, es un ser de luz, muy tranquilo se ve que quiere entregar al máximo todo lo que puede obviamente no es actor pero lo está haciendo muy bien, es muy natural y lo va a ir muy bien